me encanta que tengamos la oportunidad de hablar de este curso de preparación integral para maternidad me encanta y entiendo que es más allá de tu especialidad no también es algo que te encanta hacer no si aparte convengamos que el curso integral para la maternidad es algo tan importante también no nos olvidemos que está dentro de lo que es el parto respetado en la información poder evacuar todas las dudas que puedan tener la gestante y su pareja en realidad este año fue uno de los lemas la información y realmente muy contentos de que lo podamos integrar ahora en los hospitales en los tres hospitales y que podamos hacerlo también en dos centros para de salud para que las gestantes estén cerca de sus domicilios y que puedan ir con quien quieren ir con su pareja a sacarse todas las dudas porque en realidad antiguamente lo hacíamos solamente las obstétricas pero ahora hemos integrado más integrantes a nuestra capacitación van a poder hablar con las psicólogas van a poder hablar con las nutricionistas con los neonatólogos con pediatras toda para evacuar también dentro de este curso de la preparación integral para la maternidad es también la información que necesita una gestante y su familia para no llegar a un parto cual sea ya sea un instrumental sea una cesárea o un parto normal para que tengan todos los conocimientos bueno y cómo se va a dictar esto y de qué manera en realidad va a ser presencial este en el hospital en el hospital de mar de ajó va a haber presencial y también va a haber por zoom en el hospital de santa teresita lo mismo hay algunas que clases que se van a dar por zoom son en cinco clases que realmente esa demanda pueden ir tranquilamente en la pareja por ejemplo en el hospital de mar de ajó los días miércoles a las 15 horas van se presentan la va a recibir la obstétrica está a cargo que es la licenciada varazuti en el hospital de santa teresita y en el hospital de san clemente en los días viernes realmente ahí también se van a comunicar en el hospital de santa teresita con la licenciada fontana y en el hospital de san clemente con la licenciada montenegro y vamos a tener los días lunes a las 14 horas en el barrio parque golf con la licenciada paola bravo que es a partir de las 14 horas y en el de mar de ajo norte con la licenciada persia daniela que va a ser los días viernes a las 10 30 horas tienen mucho abanico de horarios para que puedan ir también estuvimos pensando para que la puedan acompañar sus respectivas parejas y puedan hacerlo o bien no a lo mejor no van a todas la pareja pero es importante y es a partir de las 32 semanas que serían el tercer trimestre para que también puedan conocer la sala de parto para que puedan ver este lareo que tienen un abanico de cosas que hemos tratado de mejorar con el tiempo y realmente poder brindarle a las gestantes lo mejor somos radio noticias